... ... Lo que no es, lo que no se puede destruir es el señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desgraciadamente. Ojalá no vengan. Ojalá no vengan, pero hemos tenido que vivir el verano pasado podamos estar preparados. Son 25 años del 1-1-1-2, un instrumento fundamental para la atención de las emergencias y de todo tipo en Canarias, pero es evidente que hemos visto como las instalaciones y las infraestructuras diseñadas hace 25 años se han ido quedando obsoletas, se han ido quedando cada vez más reducidas y, pues bueno, pues era necesario que esta comunidad autónoma se dotase de dos edificios gemelos que además van a poder actuar en una situación de que uno de los edificios se vea. Se ha desbordado, porque en cualquier circunstancia tendremos la réplica en la otra isla, ya sea Gran Canaria, ya sea Tenerife, para poder coordinar todos los servicios y al final ahí se salvan vidas, se reducen los daños materiales y, desde luego, obviamente, garantizamos la seguridad de todos aquellos que están interviniendo en el operativo. Así que yo quiero felicitar a las dos consejeras, especialmente a Matilde, por el trabajo hecho. Quiero agradecer el trabajo hecho también del gobierno anterior, aquí representado por su anterior director general de Seguridad y Emergencias. Y a la consejera de Hacienda se le olvidó decir una cosa. A la UT que no hay más perra. Es decir, no hay revisiones de precios, no hay complementarios. Esto está lo que hay. Así que nada, muchísimas gracias. Y estamos también confiados de que la UT va a hacer un magnífico trabajo, porque no en vano hay empresas canarias comprometidas con esta tierra y querrán lo mejor para esta tierra y lo darán todos. Así que muchas gracias y buenos días.